Vecinos de la colonia Paseo Nuevo del municipio de Nogales, Veracruz, cerraron el paso vehicular a la altura de la calle Lázaro Cárdenas de la citada colonia, justo a donde se construye una nueva gasolinería, exigiendo con ello la presencia del alcalde Joel Cebada Bernal, quien nunca se presentó en el lugar. Al respecto, Roberto Huertabat, líder de la agrupación social Alianza Ciudadana, cuestionó al alcalde nogalense acerca de quién dio los permisos para la instalación de esta nueva bomba de tiempo. Si fue la administración de Miguel Romero Retana, ¿por qué él tiene tanto interés en que se construyan tan rápido las gasolinerías? Si es una gestión que hizo Miguel Romero Retana, ¿por qué tanto interés tiene en los parques, en el mercado y en la gasolinera? Mi pregunta, ¿por qué hay dinero que se mueve mucho tras esos tipos de proyectos? Porque nomás cuando destapan la obra ya está la gasolinera de un día para otro. ¿Por qué avanzan tan rápido? Si se habla que fue en la administración del exalcalde Miguel Romero Retana que intervino y dice que hay documentos firmados y aquí tengo nombres de ellos, pues quiero aclarar si realmente son legales o son ilegales. Entonces nosotros ya lo hicimos ver con el exalcalde. Nos fuimos allá a plantar igual a su domicilio con todo respeto sin hacer desorden y está dispuesto en su momento a que los expresidentes y los exregidores con los actuales de administración. En el lugar que los citen y el día que los citen. Por eso queremos hoy que venga el alcalde a dar la cara. Ya no queremos más mentiras y engaños. Tenemos los documentos sustentados. Y mejor que le eche ganas mejor a las colonias que van a ver las fotos que es algo que viene y denigra. Tenemos, queremos creer en las leyes, creemos en las leyes de nuestro país, creemos en las leyes de Veracruz, creo en el gobernador y que aunque esté construida, si realmente no llena los requisitos puede ser claxurada. No tan solo esta, también la de allá, la que está pegada a su estación eléctrica. Digo, no puede ser permitido eso totalmente, está violando los artículos establecidos en la ley para el procedimiento o construcción de una gasolina. Con esta sería siete. En Nogales, así es, en Nogales. Ni Orizaba, que estamos hablando de un Orizaba totalmente a lo mejor cuatro veces más grande o cinco veces más grande que Nogales. Y eso es lo que yo me queda la inquietud, porque le echa la culpa. ¿Y por qué no deja? Nosotros decimos ya bien claro, si el gobernador o las dependencias del gobierno son las que son las responsables, pues que él cumpla y que no dé el derecho de desensuelo o de construcción. Porque es importantísimo que de ahí inicia todo, todo el problema, porque está facultado la autoridad. Ya nosotros estamos informados que nos van a mandar a Protección Civil Estatal a una supervisión. Por eso que ahorita que me entregan una documentación donde están firmando la anterior administración y con fechas recientes de 2012, entonces queremos por eso que vengamos a aclarar si estos documentos son fidedignos o fueron clonados, como se dice. Y por eso está dispuesto a dar la anterior administración a dar la cara, para que realmente confronte al alcalde, como dicen, que se ponga a trabajar y si hay un delito, dicen que se van a hacer responsables cada quien de su situación o intervención en este asunto. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.